Así iniciaron los festejos del 487 aniversario de la aparición a Juan Diego de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, un 12 de diciembre de 1531. La Catedral de Mazatlán se llenó de feligreses que año con año acuden a darle las mañanitas a la Virgen Morena en su día. Llenos de alegría y con gran devoción los católicos que veneran a la Virgen de Guadalupe esperan siempre con mucha fe esta fecha para honrar a la Emperatriz de América. La devoción a la morenita, como muchas personas la llaman de cariño, se transmite generación tras generación, pues desde muy temprano se ven a las madres y padres de familia llevar a sus hijos vestidos como inditos y vírgenes ante los pies de la reina de México, la Virgen de Guadalupe. Los pequeños lucieron bonitos atuendos, algunos como parte de una tradición familiar, otros más por agradecimiento y como parte de una promesa por los milagros recibidos de la Guadalupana. La Santa Misa en honor a la celebración de un aniversario más de la Virgen de Guadalupe estuvo bastante concurrida, ahí los feligreses alzaron sus oraciones en honor a la Reina de México. Las escaleras que conducen al altar donde se oficiaba la misa de consagración en catedral se llenaron de ofrendas florales en honor a la Emperatriz de América, la Virgen Morena, la Reina de México, la Virgen de Guadalupe. Es una tradición, sí, venimos aquí a la iglesia un ratito con la Virgen, pero es una tradición, no es manda. Virgen de Guadalupe. Una bonita tradición, porque el otro año le dije a la Virgencita que se la iba a traer porque estaba embarazada de ella, entonces también se lo quiero inculcar. Pues el amor a la Virgen, el respeto, ella siempre nos bendice día a día tan solo por despertar y pues traer a mi hija aquí, ¿verdad? Una tradición. Una manda, porque fue prematura ella, tuvo complicaciones, pues se lo pedí y aquí la tengo. Manda y tradición a la misma vez. Ella siempre me ha crecido sanita, siempre le he dicho que si no se me enferma y nada la voy a traer y pues es muy sanita pues. De esta manera los mazatlecos venenaron a la guadalupana este 12 de diciembre a 487 años de ser considerada la reina de México. Con imagen y sedición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Verónica Arredondo.